A ver, cuéntame, hijo, ¿cómo va el negocio? Bien, papá. Estoy por comenzar con la campaña del equipo plástico. Bien. Es la temporada de construcción y... ¿Cómo se llama la empresa? P.B. y Pen. P.B. P.B. y Pen? Sí. P.B. y Pen. Los publicistas lo idearon. Les tomó dos meses enteros de trabajo. Sí. Definitivamente suena muy pegajoso. Busca a una muchacha. Una muchacha muy bella que abra y cierre las ventanas sensualmente. El cabello ondeando en el viento. Sería muy lindo. Sí, Peri. Bien. Eso es justamente lo que estamos haciendo. Tenemos a la chica perfecta. La buscamos mucho. Iba a viajar, pero canceló. Los publicistas supieron que estaba libre y arreglaron una reunión con ella y su representante inmediatamente. Ah, pero sí es muy hermosa. Se verá muy bien así, frente a la ventana. La luz acentuando su belleza. La cámara puede rodearla para recoger todos los ángulos de su cuerpo escultural. O sea, es perfecta, papá. Es la persona indicada para nuestra campaña y ya lo verás. Va a ser que esto, que el comercial sea interesante. Lo digo en serio. Sí, pero cuidado. No provoques escándalos en esta campaña, ¿eh? No te acerques mucho a esa muchacha. Que la prensa no te vea con una modelo famosa. ¿Entiendes? Claro, papá. Entiendo. ¿Por qué iba yo a estar con una modelo famosa? Solo repites, es hermosa, es hermosa. ¿Y qué? Es un hombre joven que tiene que salga con mujeres bellas. Peri, basta. No quiero que lo hagas enojar, por favor. Mira, si tu madre te ve en los diarios, vendrá aquí desde Adana inmediatamente. Ten cuidado. Tu papá le tiene miedo a tu madre. De hecho, no es por el escándalo. Peri, deja de decir tonterías. Chahín, dame otro de estos, por favor. Emir, mira. Ya no quiero que discutas con Jigit por nosotras. Creo que voy a ir a hablar con él. Voy a resolver este problema, ¿está bien? ¿Pero Jigit te ha tomado en serio alguna vez? Disculpa, pero es la verdad, Cobra. Es la verdad. Será igual, no vas a lograr nada. Eso era antes que no me tomaba en serio. Cuando no aceptaba a su hija. Cuando no le interesaba. Ahora las cosas han cambiado. Estoy segura de que voy a poder convencerlo. Ya no somos ex amantes, ¿sí? Ahora somos padres. Y me va a entender. Ya no quiero que interfieras, por favor. Claro, ustedes son los padres. Yo no debo interferir. Emir, no te ofendas, por favor. Tú puedes participar, pero ya no quiero que ustedes dos discutan. Voy a ir con Jigit y volveré con mi hija. Eso ya lo verás. ¿Estás de acuerdo si te acompaño para que no vayas sola? No, Emir. Bien. Sé que van a pelear si tú vas conmigo. Y será más difícil así. Voy a arreglarlo. Solo dame la dirección, ¿quieres? ¿Le puedo ofrecer algo más, señor Yilmaz? No, linda. Ya puedes irte. Mire eso. Sí que es hermosa. Zahin, ¿por qué importunas? Si ella es bella o no, a ti no te interesa. Solo es un correo. Esto es increíble. Y oye, no me gusta que te acerques silenciosamente. Por favor. Por favor. Me gusta que te acerquen $ de la SDchod. Ni me de braidaderstrings areces, ¿y o no te interesa. ¡Ayuda, no te interesa. ¡Ayuda, no te interesa! Yo me gusta que te acerques quizá cuando me guste. Hay una especie que te acerques videos.